Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Pues vamos a hablar. Muchos desvelados les gustan las series de zombies, ¿Verdad? Ay, ya estufas. Y entonces, les digo, pues ya ven, Gladys le encantan los zombies a Gladys. Entonces, por eso les comento eso de que pues son, sobre todo son series medias apocalípticas, ¿No? Que se acaba el mundo. Y pues muchas de estas personas terminan siendo zombies, comiéndose a otros humanos, y bueno, ya saben ustedes todo el show. Pero, se me hace muy interesante, fíjate, una de cada diez personas aquí en los Estados Unidos, piensa, y está seguro, que podrá ocurrir un evento como estos. O sea, el diez por ciento de la población en los Estados Unidos, creen la posibilidad de que pudiera ocurrir un evento apocalíptico de tales magnitudes, causado, causando pues, la existencia, causando, sí, causando zombies, ¿No? Una plaga zombie, por decirlo así. Es más, muchos pegaron el brinco cuando sucedió esto de la pandemia que recién acabamos de pasar, ¿No? Entonces, la pregunta aquí sería, para los desvelados que le gustamos de esta temática, la pregunta es, ¿Qué estados en los Estados Unidos está más preparado para una plaga zombie? ¿Nosotros, Utah? No tanto, fíjate, pero cerquita. ¿No? No, no tanto. Ah, bueno, colorado. Pero, ¿Cuál sería el peor estado para, para estar en una, en una, este, apocalipsis zombie? California. Mmm, California. Muchos, muchos de nuestros velados ahí están viviendo en este momento. Así que, este es el mapa de los lugares mejor, o más preparados para una, este, un apocalipsis zombie, y los peor preparados para un apocalipsis zombie. Y, bueno, ya les comenté de que hay varias series de televisión que nos han dado esta idea apocalíptica, de, de los zombies, y se mantiene en la mente de mucha gente, ¿no? Específicamente, la pregunta sería, ¿podría yo sobrevivir a algo así? Pues hay un nuevo mapa que podría, este, ser la salvación para sobrevivir, mostrando los estados que son más preparados ante una situación apocalíptica zombie. California, pues sería una trampa mortal para un apocalipsis zombie. Mientras que Wyoming sería el refugio seguro para un apocalipsis zombie. Ahí vemos en el mapa el número 50 y el número 1, ¿no? Entonces, eh, investigadores utilizaron, déjenme poner la pantalla grande, la pantalla completa del mapa, para que le echen un vistazo a los desvelados, y vean más o menos para dónde tienen que moverse, en un dado caso de que hubiese un apocalipsis zombie. Me imagino que los colores verdes serían los más seguros, ¿no? Un dado caso. Así que investigadores... Yo me voy a México. Nos vemos. Yo me voy a Pénjamo, dice. Este, y bueno, pues según los investigadores, utilizaron mil búsquedas en Google para crear el mapa que revela, pues, qué lugares se deben evitar, ¿no? Poblados como Nueva York y Texas, o estados más que nada muy poblados como Nueva York y Texas, mientras que los estados montañosos como Dakota del Norte y Montana, serían lugares más propicios para esconderse. La idea de un apocalipsis zombie sigue siendo ciencia ficción, pero el mapa refleja elementos de algunas series, incluido el hecho de que Boston, en una de estas series, pues fue invadida por humanos infectados por hongos, ¿no? Mientras que los zombies apenas tocaron los estados del medio oeste. Este mapa fue creado por una compañía de aseguranzas, un aseguradora, y extrajo información de los términos de búsqueda para determinar la clasificación de los estados aquí en Estados Unidos. California se ubica entre los menos preparados, particularmente para las personas que viven cerca de lugares densamente poblados, como San Francisco, Los Ángeles, o San Diego. Además de los lugares que se deben evitar, la compañía descubrió que Texas, Pensilvania, y Florida, se encuentran entre los peores lugares en caso de una invasión zombie, un apocalipsis zombie, si ven, está en rojo, Florida. Y fíjate. Y este, California. ¿Qué pasó? Y fíjate que esos son puntos donde hay mucha gente hispana o latina. Ajá. Tiene un alto porcentaje de gente hispana. Hispana, sí, sí, sí. Bueno, también vemos, si ustedes se dan cuenta, en la parte de este de los Estados Unidos, pues está en rojo también, ¿no? En la parte norte. Y vemos ahí Nueva York y todos estos estados ahí alrededor. Además de lugares que deben de evitarse, la compañía descubrió que Texas, Pensilvania, y Florida se encuentran entre los peores lugares. Texas tiene una población de alrededor de veintiocho millones de habitantes. Florida tiene veintiún millones y Pensilvania alrededor de trece millones de personas. Sin embargo, California es la más densamente poblada, con más de cuarenta millones de personas en el estado viviendo en este momento. Así que esta información coincide con un estudio que se hizo en el dos mil quince, realizado por otro equipo de investigación de la Universidad de Cornell, que se centró en un brote de zombies ficticio como enfoque para modelar o moldear este el brote de enfermedades, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, pues la última pandemia que padecimos, pues también se propagó rápidamente, ¿no? De un país a otro empezamos a ver esto. Aquí vemos los estados más preparados hasta el peor preparado. Así que, ahí busque donde usted vive. Utah está en el lugar número dieciséis, fíjate. No estamos tan mal de cincuenta. Wyoming, Alaska, Vermont, North Dakota y Sur Dakota serían los mejores estados para vivir en un apocalipsis zombie. Bueno, me brinco aquí una hora. Los peores estados, California, Texas, Florida, Nueva York, Pensilvania e Illinois. Serían los peores estados. Las ciudades caerían rápidamente, pero los zombies tardarían semanas en penetrar en zonas menos densamente pobladas y meses en lugares en zonas montañosas del norte. Si de alguna manera se encuentran en medio de un brote zombie ficticio y quieren sobrevivir el mayor tiempo posible, corran hacia el norte de las montañas rocayosas, acá donde estamos. Gran parte de los Estados Unidos habría caído después de cuatro semanas, pero los zombies tardarían mucho tiempo en llegar a los rincones más remotos del país. Estas ubicaciones remotas, según el nuevo mapa, incluyen Wyoming, Alaska, Vermont y Dakota del Norte y Sur, respectivamente. Estos estados tienen menor población de los Estados Unidos. Wyoming tienen a más 580 mil habitantes, Alaska tiene 730 mil habitantes y Vermont ronda entre los 630 mil habitantes. Por otro lado, Dakota del Norte tiene 770 mil habitantes y Dakota del Sur 820 mil habitantes. Así que, pues, si usted quiere moverse a un lugar donde tenga más posibilidades de sobrevivir, pues, sería Wyoming, que aquí nos queda a una hora y cachito nada más. Sí, ya, yo creo que estoy pensando en como dices, a motivarme a ver esa serie. No me gusta, pero ya viendo la situación, pues, tengo que ver cómo los voy a matar. ¿Cómo me voy a deshacer de ellos? Esta es otra pregunta que hicieron en la encuesta, ahorita vamos a ir a esa pregunta que estás haciendo. Dicen que más de uno de diez americanos o estadounidenses creen que eventualmente habrá un apocalipsis zombie. Estos que creen en un apocalipsis zombie, ¿cuándo piensan que va a ocurrir? El 11% dice que ya hay zombies existiendo. El 12% dice que en unos cinco años podría haber un apocalipsis zombie. El 13% dice que en diez años. El 18% dice que 20 años, entre diez, once y veinte años podría ocurrir un apocalipsis zombie. 15% dice que entre 21 y 30 años podría ocurrir un apocalipsis zombie, ¿no? Y ya los últimos, dentro de más de cien años, el 12% menciona eso. Otra pregunta interesante que se hizo es, bueno, los estados en donde habría este, donde comenzaría un apocalipsis zombie, ¿dónde serían? Dicen que en primer lugar sería California, segundo lugar Florida, tercer lugar Nueva York, cuarto lugar Texas y quinto lugar Georgia. ¿Qué es lo que te serviría para defenderte de los zombies? ¿Qué armas? Ante un enfrentamiento apocalíptico zombie, el primer lugar dice que los ¿cómo se llama? Pistolas, ¿no? Armas de fuego. Sí. ¿Cuál sería la diferencia de shotgun y handgun? Pues son armas de fuego. Son, sí. Sí, no sé si sea pistola y rifle, ¿no? Tercer lugar, bates de béisbol. Ah, bueno, ese sí lo tengo. Este, cuarto. Ya tengo uno aquí abajo. Ponme palomita. Un machete. Ah, ese sí lo tengo también, machete. No, no tengo machete, ¿eh? Tengo un hacha. No, pero tenemos las hachas y los machetes aquí, ovni. Digo, extraterrestres. Luego, luego los aviento. Sexto lugar. Otra arma. Espada. Séptimo lugar, el hacha. Octavo lugar, una cuchillo. Noveno lugar, una granada. Y la katana en número 10. Katana es esta espada japonesa, ¿no? Creo. Sí, pero yo haga, yo más bien haría un palo grande para no acercarme, le pondría un cuchillo. Ya, ya estoy ahí. Ya ya está. Ya estoy programando. Ya estoy programando. No, pero fíjate, fíjate que aquí hay algo interesante. Es, por ejemplo, ya lo habíamos hablado en otra ocasión, que dicen la marca de la bestia, ¿no? Entonces, creo que esto no es precisamente estar como zombi, sino es algo, va a ser algo como extraño que pone a la gente, yo creo, en hipnosis o no sé, refiriéndose a, te digo, eso de que a la marca de la bestia, dicen, te van a poner unos números, y en sí, a lo mejor la marca de la bestia está en el celular, es el chip que está en el celular. No necesariamente nos están marcando a nosotros. Bueno, aunque mucha gente ya tiene chip, ¿verdad? Pero no a todos nos dejamos que nos pongan un chip. Entonces, es el celular, el control. Entonces, a través de, de, de los celulares, no sé, tenemos que, pues pongámonos todos, vamos a ver, ¿qué se nos ocurre? Denme ideas, denme ideas. Acá está Gladys con su pregunta, dice, matar zombies. ¿Sabes cómo matar un zombie? El 53% dice que sí, el 47% dice que no. ¿Usted mataría algún ser querido que se estuviera convirtiendo en zombie? El 66% dice que sí, pues matarían a un ser querido. Dice, ¿cuál sería el, 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 el average de, de zombies que usted mataría por día? Dicen que 39 zombies al día sería más o menos el, el, este, ¿cómo se dice, average? Es, el, el, como el target, como el promedio, del promedio, sí, el promedio de zombies muertos todos los días que usted mataría serían 39 zombies. El 20% dice que los científicos saben más sobre esto de los zombies, de lo que dicen. Y un 21% piensa que el gobierno sabe más también de algo de los zombies que no comparten con el público, ¿no? Según lo que dicen. Pues es que nos enferman, ¿no? Ya, ya, ya estoy viendo yo que a lo mejor alguna enfermedad o algo. Ajá. Te atarante, te atarante, ¿no? Entonces agarramos una piedra, la amarramos a un palo, cocolazos y cocolazos. Ah, pues sí, está ya Gladys preparándose. Y eso que no, eso que no ha visto en los zombies, ¿eh? Pero mira, mi cabecita es inteligente. Bueno, aquí está otro. La chancla. Otra encuesta también muy interesante, otra de las preguntas que le hicieron a la gente. ¿Quién sería el primero en morir en un ataque, en un ataque, en un apocalipsis zombie? ¿Quién piensa usted que podría morir en primer lugar? Los asuntos adultos mayores. En primer lugar, 78% dice que uno mismo. Ah. Que el 35% dice que algún amigo. El 22% dice que el papá. El otro 22% dice que algún hermano. El 16% dice que la mamá podría morir al principio. Y el 14% dice que un, este, ¿cómo se dice pet? Un animal. Sí, un animal. Una mascota. Una mascota. Así que esos son los promedios de quién moriría primero en un ataque, en un apocalipsis zombie. Pues dice la gente, la grama del 78% dice que yo me moría primero. No, yo creo que yo, yo, no. Yo creo tú primero, yo creo tú primero y yo después. Te digo, ¿por qué? Porque tú no corres igual que yo. Y yo traigo la chancla. Yo traigo la chancla. Entonces, mira, te me acercas y no te la vas a acabar. Mira, nada más. Digo yo. Buenos deseos. Bueno, es que estamos lujuriando en la, en la, en la, en los zombies. ¿A poco tú me ganas en las carreras? Mira, yo me subo a los árboles, me subo a todos lados. Y luego con miedo, peor tantito, ¿no? No, olvídate. ¿Dónde está Gladys? ¿Ya sabes el temblor? ¿Dónde estaba yo? Yo ya estaba afuera. Sí, eso ya, ya lo comprobé, ya lo comprobé. Gladys sale corriendo en cuanto se ve en peligro. Hasta que el vivo se separe, no hasta que la muerte lo separe. Dice, el vivo, porque yo no me iba a quedar a que me caiga ahí un temblor la XCW1. Yo le corro y ya, vemos. A ver dónde está. A ver quién sobrevivió. Acá estoy. Bueno, pues ahí está la situación de los zombies. Ya sabe usted dónde tiene que cambiarse, este, o vivir para sobrevivir un apocalipsis zombie. Qué es lo que tiene que cargar para, este, matar zombies. Y, pues, mejor, este, pues ya ni le busque, ¿no? Pero, digo, suena interesante toda esta situación porque, pues, no estamos exentos. Entonces, digo, aún no un apocalipsis zombie, pero sí a lo que vivimos ya hace unos años atrás con la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente todavía trae la mascarilla puesta, no? Entonces, vemos de que esto continúa. Pero, ven. No estamos exentos a que algo pudiera ocurrir nuevamente, que ojalá no pase. Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. No te vayas. 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 CC por Antarctica Films Argentina